No quiero bitches in my home, quiero rap, serio y solo con Rula esa mierda que traes del moro bro, sudo con van por cada os colono con tono Bitch rap, un poco matiz sin más, esquifán y al track Describiendo mierda porque mierda es lo que hay Con mi crew hype que le den al sick high, la cresta clan, búscala al sol, no es la chupice Aparta tu rap, voy a coños y empeña tu style Todo mi fiel es con los cuernos al aire si estáis Vienen de estrella como del sky, yo me las paro como Benji Price Si hijo respeto al Mike, si escribís bullshit sabéis donde os vais Yo soy del crack del hip hop y no de ese pop que traes Son balas al antipop sin pasar por las gai, metiéndole patas a la rai Tú piensan Vienen hablando de la mierda de siempre Son propaganda, andante y viviente Stereotipo fácil, rap, pussy, esa basura flashy de plástico vende Entro en el micro como tres hijos de puta que te Cosen a palos con martillos, golpes y estiletes En tu garganta cuando el nombre del hardcore profanes Soy la Interpol en el micro, ya sabes Mantengo puro el estilo real Estaba en el micro, ya sabes 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 Estaba en el micro, ya sabes